¡Renacer! ¡Buenas noches! En esta noche van a presentar un cuadro que se llama Un niño en la calle Un cuadro de expresión corporal trabajado sobre técnicas contemporáneas con bases folclóricas Esta noche, el ballet Renacer quiere demostrar una cruda realidad de nuestra sociedad No nos olvidemos de nuestros chicos No nos olvidemos Es una realidad No solo en nuestra provincia, en nuestra Argentina, sino en todo el mundo Escuchen bien la letra de la canción Y miren la expresión de estos chicos Está ahora exactamente Hay un niño en la calle Es otra de los hombres, proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolate Poniendo una estrella en el sitio del hambre De otro modo, de otro modo, de otro modo es absurdo Es sellar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale Porque de nada vale Si hay un niño en la calle Todo lo que crece en la calle Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz Lago auto, limpio zapato Vuelo pega y también vuelo papo Proyectera pero soy buena gente Soy una sonrisa sin dientes Lluvia sin techo, uñas con tierra Soy lo que sobró de la guerra Un estómago vacío Soy un golpe en la rodilla Que se cura con el frío Mejor guía turístico de la Raval Por tres pesos de paseo por la capital Necesito visa pa' volar por el redondel Porque yo juego con aviones de papel Arroz con piedra Pango con vino Y lo que me falta me lo imagino No debe andar el mundo con el amor descanso Enarbolando un diario Como un ala en la mano Trepándose a los trenes Canjeándonos la risa Golpeándonos el pecho Como un ala cansada No debe andar la vida Recién nacida a precio La niñez ha guisado Una estrecha ganancia Porque entonces las manos Son inútiles pardos Y el corazón apenas Una mala palabra Cuando cae la noche Duermo despierto Un ojo cerrado Y el otro abierto Por si los tigres Me ocupen un balazo Mi vida es como un circo Pero sin payaso Voy caminando por la zanja Haciendo malabares Con cinco naranjas Pidiendo plata A todos los que pueda En una bicicleta De una sola rueda Soy oxígeno para este continente Soy lo que descuidó el presidente No te asustes Si tengo mal aliento O si me ves sin camisa Con las tetillas al viento Yo soy un elemento Más del paisaje Los residuos de la calle Son mis camuflares Como algo que existe Que parece de mentira Algo sin vida Pero que respira Pobre vez que olvidamos Hay un niño en la calle Hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños Que crecen en la calle Yo los veo apretando Su corazón Peque Mirándonos a todos Con fábula Y los dos Un relámpago Tronco Las cruzas La mirada Porque nadie Protege Esa vida Que crece Y el amor Se ha perdido Como un niño en la calle Oye A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Aplausos Muy bien De nada sirve Si hay un niño en la calle No hay políticas Que puedan superar Si hay un niño en la calle Tratemos De que en nuestra sociedad La san migreña Realmente No haya un niño con hambre Un niño en la calle Por la desidia de la gente mayor Que no haya un niño en la calle